Toro, huracán perteneciente a la raza Braafed. Este toro pertenece a la raza Braafed. La fecha de nacimiento fue el 6 de septiembre del año 2019. Su criador es Braafed Saovento barra diagonal RS. Las ventajas de la raza Braafed, la rusticidad y sanidad de la raza Braafed se traduce en buenas ganancias de peso que han llamado la atención de los productores. A ello debe agregarse el buen temperamento de los animales, que favorece aún más su desarrollo y la conversión de alimento en carne. La plasticidad de su engorde es un factor fundamental para adecuar su terminación a los diversos mercados. De igual manera, la calidad y terneza de su carne ha quedado demostrada. El padre de este toro es IADB057, Guasunchos 3125 experto y la madre es SG251039, Saovento 38Q145. Como abuelos paternos tiene A1022778, Panilario 51, Bulón y E1823230, Guasunchos 2206. Como abuelos maternos tiene A2SB13 y CCG161130, Saovento 38, J066. Si quieres adquirir la genética de este toro, en la descripción del video te dejaremos los datos de contacto del distribuidor autorizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!